¿Qué es la carrera de los signos? ¿Qué es la carrera de los signos? ¿Qué es la carrera de los signos? Básicamente por lo que él habla, tiene que ver con... que es un tema muy importante tanto este programa que yo no probé antes de MapInfo, de ArtView eran unos para utilizarlos tienen que comprar la licencia entonces uno tiene que pagar mucha plata para lo que hay programas open source o sea libres, o programas pago por ejemplo el ArtView, el ArtGIS, es pago y es carísimo la licencia en dólares para que tenés el GFC el QGIS, que son libres y en ese momento para... vamos a trabajar un poquito de la potencia geopolítica lo que pasaba, porque aprendíamos a abrir en ese momento porque el Banco Mundial a través de la negociación con el FMI a la hora de acudir establecía que el Estado Nacional las regulaciones que le imponía o sea, el Estado Nacional tiene que utilizar en sus diferentes ámbitos precisamente quien utilizaba más los sistemas de información geográfica en ese momento era claramente la TINT y el Instituto Agrico Nacional tenían que utilizar el Estado lo tenía que pagar la licencia de esta empresa llamada ERRI que está ubicada en Denver si no mejor como no se si no mire la ubicación o al menos hace 15 años en ahí y establecía que tenían que usarlo todo lo teníamos que capacitar en el ArtView porque si no o sea, primero la competencia era MapInfo que la utilizaba en este caso la empresa la TAMAP ¿cómo se llamaba? TAMAP o sea que una empresa privada podía, tenía la libertad con las empresas que trabajábamos nosotros de ir y comprar la licencia porque la libertad estaba obligada o utilizaba ciertos paquetes de software entonces ahora la cuestión cambió como bien decía Alejandro cambiaron muchas cosas del plan de estudio de los efectivos hasta ahora y parte de esos cambios tienen que ver con lo que nombramos ya de esta palabra mágica que es el software libre y de hecho Argentina hace 5 o 6 años me acuerdo que instó a armar una ley a que todo el Estado tendría que empezar a ir hacia el software libre porque justamente eso genera un ahorro todo lo que tiene que ver con la licencia y aparte obviamente cuestiones de un poco de varios también cuestiones de interés particular como yo les he citado anteriormente entonces hoy por hoy nos promueve justamente para el intercambio de información para socializar mejor el conocimiento esta idea de empezar a utilizar software libre porque ustedes mismos se los pueden bajar a sus casas de la página web que tampoco no es algo no hay tanta diferencia entre el software libre y el pago se puede hacer prácticamente lo mismo quizás tenés alguna facilidad más usando el mapa view pero básicamente se puede tocar lo mismo aparte acá también el control de innovación claramente hay un montón de funciones yo por ejemplo también el trabajo que tiene que ver está vinculado con el con el Estado Nacional según tipo o sea utilizo el PUSHIS y nada comparado con el Estado y puede interactuar con imágenes a la gente y las funciones digamos y también depende un poco para que vas a usar o sea yo desde mi trabajo hago cosas tan elementarias que con el PUSHIS debo usar el 5% de potencial del programa o sea bueno hay una investigación que se hizo que decía que analizaban a todos los usuarios del sistema de información geográfica y el 80% utilizaba utilizamos yo también muy muy con ese colectivo el 20% de las funciones porque la potencialidad un poco ya habíamos con las imágenes también las comentaban las chicas es inmenso entonces pero una realidad que después entramos así como tenemos el programa con los liderados del proyecto después tenemos el problema que lo mencionaba en la jornada del año pasado esta idea de que nos terminen vinculando el peligro ya para el tema de la astrología laboral nos terminan vinculando como solamente productores de cartografía ¿no? ¿qué pasa? hoy en el mundo de la gestión pública y privada lo mismo en la investigación donde hay que estar hablando con los congresos y demás esto debería de tener el mapita es como que que es muy interesante ¿verdad? un mapa ahorra un montón de palabras el potencial le optimiza y manipulación le da visualmente le da mucha potencia entonces tenemos la jornada que muchas veces no sé el 20% de la población en este caso yo hablo personalmente de compañías la gente piensa que el número de registro solamente se hace los mapas una vez que atrás está esa base de datos y que requiere también saber qué información la gente piensa el problema después viene lo de la formalidad que que tenemos contra los que nos demandan mapas nos mandan cartografiar es un tema de expresión a veces te dicen hacemos un mapa de tal y no saben qué quieren o sea ni ellos saben pero el funcionario el jefe el gerente el CEO quien sea te pide y piensa no hay una interfase que eso hasta tenés que terminar haciendo vos esa lectura de que tendrás tipo en la cabeza porque lo comentaba Patricia dice a esto de los mapas hay una idea del mapa absoluto ¿no? pero no el mapa se conoce un montón de cosas y muchas veces ni nos demandas información y lo terminas teniendo muy claro ya que tal me gustaría contar algo cuando estoy trabajando en la CERRA este al final de 2016 la directora del área nos vino a comentar que necesitaban abrir un nuevo dispositivo de asistencia a consumidores de drogas y como es y que le digamos en que lugar del país se puede educar entonces ¿qué hicimos? yo donde estoy tengo mi jefe de bibliógrafo pero tenemos una chica de licenciada en CIC y un chico de técnico en CIC o sea, ellos conocen la perfección de la velocidad pero podemos aportar quizás una medida más de análisis espacial entonces ¿qué hicimos? en ese caso cargamos al QGIS al programa una base de IBS o sea, el índice de vulnerabilidad social cargamos el NDI cargamos una capa de drogas vulnerables y a su vez cargamos todos los dispositivos que estaban a cerrar a lo largo del país hicimos a su vez buffers para ver cuáles sean las zonas que tenían cobertura buffers son las de aquí son las de la influencia y en este caso bueno, creo que que Marcela que puso primero mostró también esos 400 metros bueno, estos buffers eran para algunas áreas más pequeñas para áreas urbanas y para áreas quizás por ejemplo fujudia un área mendoza que no era urbana un buffer más amplio este bueno y ahí el resultado nos dio parecer a los lugares que estaban sin cobertura y que a su vez había varios vulnerables y que a su vez tenían NDI o IDS muy grande entonces así fue donde se decidió hicimos un ranking y dijimos bueno, tal, 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 tal todos los lugares son los que están utilizando prolétricas de asistencia y a ver si se decidió la publicación de los dispositivos de celular y otro caso que me acuerdo de ese espacial fue que había también un dispositivo de asistencia en los CAN y uno en la ciudad no sabes en la microcentra y hay que referenciamos los pacientes que se atendían y vimos que que la gramalla porque ¿por qué hicimos esto? porque había habido muchas deserciones acá también entonces dijimos bueno, vamos a ver de dónde vienen los pacientes quizá sea por una cuestión de que no pueden acceder al lugar que demora mucho el viaje que van a hacer problema entonces agarramos y dijimos la gramalla de los pacientes que estaban justamente en el medio o sea a mitad de camino que podría ser Moreno, Francisco Alves, Merlo, San Miguel y dijimos bueno, quizá haya que poner un dispositivo que esté por acá y pueda ampliar la demanda de esa zona y bueno, ese es otro ejemplo que la parte ya está en esa situación que hicimos con el CIC bueno ahora quizá me adelanté un poco pero ahí voy a comentar bueno, la otra experiencia que tuve en la carrera del CIC fue como comentaba Dario y Gonza que en el seminario de graduación que a Natalia Pinaide y a la gente de Cirito que se llama Seminario de graduación de sistemas de comunicación geográfica aplicadas a problemáticas territoriales creo que era así o problemáticas territoriales que ahí fue donde bueno, ellas de entrada aclaran que no van a explicar Puyis pero lo terminamos viendo yo no tenía idea o sea, básicamente me ayudaron a mis compañeros que quizás habían hecho un curso o algo porque con la idea de la Puyo fue difícil meterme en Puyis ahí no hay que ser grande también después se salió igual hay que aclarar que por suerte está cambiando eso sí, sí, sí no, no se asusten van a tener mejores materias sí, sí bueno quizás nos toca a nosotros por ahí la época esa sí, sí por suerte ya no bueno esa fue la experiencia que tuve en la carrera con los CIC después de la experiencia laboral en 2016 laburé en 6 meses en esta empresa que se llama Consultores GIS que le brindábamos le brindaban a la empresa el servicio de de mantenimiento de la red de de gas y petróleo o sea hacíamos un GIS un CIC de la red de agua, gas y petróleo que tiene la empresa Sinotec que es una petrolera en el Golfo de San Jorge estas son todas las zonas de Tico Tuncado Caleta Olivia Las Heras como de Río Dabria era un gran yacimiento petrolífero este y lo que hacía yo era relevamiento este y actualización de la base de datos geográfica relevamiento iba 10 días por mes a tenía bases Tico Tuncado pero iba también a la relevar a Caleta Olivia acá en España no sé que son todas las teorías que están por la zona del norte de Santa Cruz y tomaba datos de de la red de agua de gas y petróleo por ejemplo iba con un equipo que ven acá con este equipo que valía más que medida iba relevando por ejemplo válvulas de gas caños líneas eléctricas íbamos íbamos relevando y después toda esta información quedaba guardada en archivo JET y la podíamos levantar desde en este caso usábamos el arma 10 de una empresa que tenía para pagar la licencia evidentemente y bueno y actualizábamos constantemente la red de gas y petróleo porque todos los meses había comunicaciones que se cambiaba una válvula de lugar un caño que iba por tal lugar dejaba de ir por tal lugar o sea había una pinchadura de tal caño y íbamos y la reglábamos y sacábamos fotos y todo eso iba al sitio aquí este es el programa que utilizamos en Archis 10 y como les comentaba mi experiencia actual estoy trabajando desde junio 2016 en Cedronar y en Cedronar bueno estamos utilizando Huchis se hace y bueno los ejemplos que les di de avances espaciales no los incluí la verdad pero básicamente lo que hacemos por lo menos lo que ayuda es mantenimiento y actualización de la base de datos fiorreferenciada de la Cedronar que tenemos distintos dispositivos que están en distintas partes del país también consumimos como decía David de la página de Hidera este para hacer análisis estudios consumimos datos del Ministerio de Salud Social y del Ministerio de Salud principalmente que están en la página de Hidera se pueden directamente levantar y desplegar el mapa a la archivo J es muy muy sencillo de consumir ese dato también realizamos desde el año pasado diagnósticos interiores comunitarios generalmente en barrios carenciados asentamientos del conurbano pero a partir de este año también lo vamos a realizar en el interior este que trabajamos con la comunidad en talleres de cartografía participativa donde relevamos este mucha información desde por ejemplo los problemas que tienen ellos no solamente con todas las ediciones sino problemas por ejemplo de implementaciones falta de servicios públicos o quizás de los servicios públicos que tienen por ejemplo relevamos en un asentamiento que está acá en Loma de Zamora que se llama Barrio Tom que los que lo conocen escuchan hablar está cerca de la tele de la salada este relevamos por ejemplo los transformadores los cuales se abastecen de electricidad que eso sirve por ejemplo para después pasarse a la empresa del sur en ese caso y tener un control este bueno en el taller de cartografía participativa los vecinos nos dan una una idea de lo que está pasando nosotros también hacemos preguntas para que ellos vayan una vez en el mapa tal cosa tal otra que se los vamos orientando y después la información que tomamos en el taller de cartografía la pasamos a un sitio o sea la digitalizamos todo eso que ellos marcaban el mapa yo mi compañero después vamos al QGIS y lo vamos sintetizando por distintas cartografías por ejemplo el presupuesto de servicios básicos agarramos y marcamos cuáles son los transformadores cuáles son los cajes de agua los que están invitándose el barrio son ejemplos este bueno y además realizamos mapas temáticos pedidos de otra salida de la salida de la salida de la salida o de otros ministerios como puede ser de otra salida de la salida de la salida a veces por ejemplo van a trabajar equipos nuestros equipos de la salida algún barrio necesitan también un mapa para mostrarle a la gente dónde están ubicados los dispositivos de asistencia dónde están ubicados los hospitales los CAPS que son Centros de Atención General de Salud dónde están ubicados los SIC del Ministerio de Servicio Social que son Centros de Atención General de Salud que son Centros de Atención General de Comunitarios que no Centros de Atención General de Comunitarios funcionan un montón de funcionan C funcionan muchas cosas bueno básicamente acá en este espacio directivo del celular están nuestros dispositivos también están los dispositivos principales del Ministerio de Salud que son hospitales públicos privados Centros de Atención General de Salud acá hay un ejemplo de lo que digitalizamos a partir del taller de la actualidad participativa del barrio Tondo acá estamos en la Cámara que digitalizamos la zona inundable la zona donde tienen también de agua comunitario la zona donde ellos marcaran que hay más robos la zona de los transformadores ¿puedes explicar qué significa la pertenencia? sí sí mira acá marcamos el centro de trabajo comunitario que nos funciona también el dispositivo de la CIDRONAR después marcamos el tour deportivo que tienen que está enfrente del centro de trabajo comunitario marcamos los comedores y los merenderos que están ahora en el barrio la iglesia que también es un espacio muy fuerte en el barrio de la reunión que también funciona un comedor cuando lea el trabajo Silvina Quintero que está antiguo cuando ya habla de la iconografía y demás digamos todas estas cuestiones un poco también lo miramos en el teórico de que esto también es un tema de análisis y esta idea de que nosotros con la cartografía estamos hablando bueno hay iconografías más o menos complejas pero un poco van o axúban a esta idea de que la cartografía se está dando un mensaje por ejemplo acá en la casualidad le pusimos una línea eléctrica para representar el transformador por ejemplo yo si cuando el libro yo soy el de los cruces no, 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 no ah, bueno ¿de cuándo creí? este bueno este es uno de los mapas la gente tiene que confundió cementerio con iglesia la gente tiene que ver el cementerio y otra cosa es una iglesia después también bueno en el mapa que yo no tengo acá la gente marcó espacios de utilizar personalmente para consumar drogas pero entiendes? atrás de cada icono hay una base de datos y un laburo tremendo como el que comentaba es ir a relevar dependiendo de cada caso es ir a relevar es tener la ubicación es saber consultar bien el google earth por ejemplo nos da también una herramienta barba nos ahorra bien un montón de trabajo bajo el campo bueno nosotros en el google earth por ejemplo cuando es un caso una aproximación no posible hay un barrio cuando es un caso un barrio valenciado asentamiento una villa y trabajamos mucho con eso es que quizás es algún barrio nuevo y no sabemos cuáles son los límites del barrio entonces evidentemente con una imagen satelital podemos identificarlo porque uno se da cuenta de los patrones de construcción desde arriba cuáles son los límites se ve muy claros en algunos casos bueno como en este mapa tenemos otros pasa que este lo decimos por ejemplo de solamente infraestructuras que lo hacemos como ven en el título es que decimos otros mapas de otros temas también del barrio por ejemplo como te decía zonas inundables espacios de consumo de drogas y acá bueno presenté dos mapas que los hice yo el año pasado del boletín anual en este caso bueno si a la izquierda tenemos el porcentaje de asistidos de la Sedona o sea asistidos por la Sedona en el país por departamento y acá tenemos también el porcentaje por alrededor en todos casos de gente que llamó el 141 una línea de emergencia por decirlo de la Sedona de donde llamaron a la Sedona y bueno siempre sale el provincia de Buenos Aires que es el barrio de Mayama también siempre sale el AMPA como el lugar donde más pacientes sentidos hay pero eso es lógico para la gente que vive estos centros urbanos bueno básicamente eso es interesante da una pauta de que el problema de drogas que está más en las provincias ricas de la región de la provincia de la frontera de la provincia como llamó expresión de la Toro Formosa como Misiones y de cierta forma también bueno vos sabés Alejandro que hace un año un año y medio dejó de estar en la parte del narcotráfico en la órbita del Celeronaro pasó al Ministerio de Seguridad pero también antes hacíamos mapas que yo llegué a ser uno o dos de incoctaciones de la provincia y bueno la zona cultural andente era justamente la parte del frontera en lo alto es una Misiones claro una cosa es la concentración por donde ingresa otra cosa es hacia donde va a ir si 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 bueno también además de estos mapas tenemos mapas de consumo por sustancia por ejemplo marihuana también el colorado de provincia que prevalencia de consumo también en ese me interesa porque no me es un tema si está en la página de la Celeronaro yo te quería preguntar del mapa anterior a la anterior no ese si que significa el maricito y el marco son distintos centros de asistencia de la Celeronaro el primero es el centro de consulta de orientación y evaluación adicional que queda uno no me trabajo yo que es el microcentro en Sarmiento y Florida y el otro funciona después tenés se decores locales que están en Mar del Plata en Salta en Corrientes y después tenés se decores centralizados que son los que funcionan principalmente en millas y hay uno en la 2194 en la sabaneta hay uno en el retiro en la 31 y después tenés comunidades terapéuticas que son instituciones privadas pero que reciben la filo crónica de la Celeronaro y después tenés CAC que son casas de atención y abandonamiento comunitario que también funcionan en barrios carniciados que se llaman enterillas y después tenés dispositivos de tratamiento comunitario que bueno en general también todos funcionan en barrios carniciados que en el caso del DIAL de acá del barrio Town en López Amar donde hicimos la experiencia de cartografía participativa y después del diagnóstico integral comunitario no, pero no todo porque digamos ahí también se llaman como patrones de concentración de cierto tipo de servicios en algunos sectores y de otro tipo de servicios en otros es increíble cuando quizás vemos completo el mapa del país como hasta si vos te podés saber a ver como sigue la línea de una ruta quizás los dispositivos como se concentra en las ciudades impresionantes y como también hay una zona que no tiene nada ves por ejemplo haces un zoom out o sea te alejas y ves por ejemplo la pampa se la ve vacía no hay nada no hay nada no hay hospitales nada te llama la atención no hay nada 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 o sea lo que él el tema nuevamente vuelve a reforzar la idea esta de cruzando información que estos intercambios que a veces surgieron siempre estamos vinculando que ahí eso tiene que ver sin darnos cuenta de la cuestión digamos de la multitud geográfica cuando uno interpela está hablando el espacio está permanentemente buscando relaciones porque en un lugar hay una concentración y en otra no entonces un poco el GIS con clave una mano en ese sentido en poder tener por lo menos una primera lectura si uno tiene las respectivas coberturas y además es interesante porque justamente lo que varios mencionaron esto de análisis espacial estas herramientas tienen que ver justamente con todo el desarrollo del campo de la análisis espacial que antes se hacía con otro tipo de de rudimentos de instrumentos de instrumentos de técnicas de captaciones de manipulación de información y que digamos desde las últimas décadas para acá se fue creciendo exponencialmente la posibilidad hasta el punto de esto tener como una transformarse en un campo un poco separado de la análisis espacial y aparte como uno a sus fines especialmente la experiencia de Marcela y de Martín por ahí trabajamos en el ámbito público esta idea de la toma de decisiones permanentemente uno está facilitando ¿no? a un intendente a un funcionario de X es satisfacer esa apetencia por obtenerse el conocimiento de esa ambición universal del inventario espacial es que atrás de todo esto hay actores no es que es un icono como dice civil aquí dentro del trabajo hay un montón de funciones y esta idea de que todos fueron nombrando en los tres casos esta idea es el cruce de información uno de maltratar otro de maltratar para seguir aportando ejemplos nosotros en mi caso particular tenemos una de las vías inundas especialmente en el sur de todo en mi casa lo que tenemos que empezar es hacer un trabajo urgente al Servicio Meteorológico Nacional para que empezara a que nos pase la información histórica de las estaciones para poder atrasar alguna proyección a ver que punto que intermisión se puede hacer esa vía para que fuese un dinero un fondo público porque el Estado un poco el fin de todo esto también es optimizar los rendimientos públicos de la plata digamos fiscal que aquí está todo no tiene que ver con esta idea de tomar decisiones para un bienestar digamos colectivo y después también otra cosa interesante que es el nombrar la capacidad los tres dieron tres experiencias diferentes de la capacitación enfatizada Marcela más en el caso de la facultad y de la universidad por ella tuvo sus materias más consolidadas que acá le preguntaba Marcela Alejandro estaba con un proceso de revisión Marcela cuando hablaba de que iba a la calle Martín, Marcela y Marcelo y en el caso de ella Marcela F en la IG decía por ahí esto de que iba a trabajar gratis digo no está haciendo oncología sino que en realidad encontró una materia que no le daba en ese caso el plan de estudios en el momento en que ella cursó y bueno acá también si Martín también en el caso de la experiencia laboral como uno se fue acierto en el caso general fue un híbrido como todos en realidad todos uno toma alguna facultad hoy también les recomiendo especialmente para los que se animen los que tengan una ansiedad para empezar a manejar el sistema en YouTube hay unos siempre nunca falta el freak hay muchos españoles que también hacen esa idea entonces mismo con el Excel también he dado grandes batallas o sea uno pone video y funciona y aparece en YouTube y se lo aplica así con el gráfico la verdad que mejor que en una clase aparte como puedes parar la verdad que no está recoginada así dependiendo de la actitud entonces hoy por hoy esta idea esta socialización no solo la socialización de la información sino del conocimiento y también de un estado bastante en el que estamos de empezar a aceitar desde que IDEA debería venir a cumplir un poco esta función por ejemplo en este caso que yo nombraba el Servicio de Meteorología Nacional es un desastre de información ustedes saben una cosa que nos dijimos y el último tecnicismo de esta clase es que ustedes cuando dicen che me pasas la cobertura shape o de de hospitales no es que yo te paso con un Word o un .doc acá la tened realmente atrás estos shapes estas coberturas vienen con un archivo que suele ser por ejemplo depende del software ese hf ese ht que es el que es el que es el que es la gráfica después un dbf que es la base de datos después hay un IELT de algo no se que uno tiene por un solo los archivos que no alcanzan sino que son coberturas entonces cuando ustedes se bajen no se sorprendan que van a bajar por el descargar la red farroviaria de la Argentina entonces van a tener estos cuatro archivos que uno cuando entra al sistema lo va a levantar fácilmente lo va a levantar el shp y en ese sentido te va a levantar el doc es muy bien por ahí parece medio medio chino pero es muy sencillo pero tenga en cuenta esto por eso cuando hablamos de cobertura si no lees el doc para el trabajo del TPC y la introducción acá es otro por ejemplo en el mapa de la sala de abajo hace clic en cada dispositivo y te da información que viene anexada o así decirlo que es el dbf de la tabla en la base de datos que te dice el teléfono el director del hospital si es un hospital además si es un hospital te dice si tiene servicios de salud mental se produce un hospital es donde hablábamos mucho de las metodologías y demás en el caso que se mencionó acá era la cartografía participativa como una metodología para captar datos que es, por ejemplo, una cartografía participativa, dicho así, en un modo muy vulgar, en un caso, en un banco, en un determinado grupo de trabajo, estás haciendo un trabajo, en un caso de una villa, por ejemplo, entonces uno pone el mapa en un mapa, y ahí en el pasado lo explicaba una chica también de la que había participado aquí, entonces ellos insumían la gente, la percepción que tenían sobre un determinado lugar y demás, y todos esos datos, como también, como en otro ámbito, lo digo también a las áreas petroleras, a trabajar con este instrumento tecnológico, uno está en ese afín de captar datos, siempre estoy hablando del afín de la utilización de cifra información geográfica, en este caso estoy recordando, entonces porque necesitamos alimentar estas bases de datos, aunque es lo que nos va a permitir, esto siempre en función, lo que más o menos te dio el mensaje, en función de una pregunta de investigación, una pregunta de trabajo, no va a buscar cualquier información de empresario, cualquier información válida, sino que uno va a buscar ese dato, esa infraestructura de datos, que está básicamente con una vienda, una que quiere construir, etc. Y bueno, y lo mismo que decía en el trabajo de campo, ya que vale la pena, la escena que vamos a hacer a vosotros en la cartera, también cuando lo vamos a ver, cuando ustedes hagan su monografía, no saben que no van a hacer un gis, que se animen, bien, bienvenido, pero van a ir acá. Sin llegar a hacer con el gis, por lo menos con herramientas mucho más básicas como el Google Maps, pueden llegar a ser alguna primera cartografía digital. Y de hecho, recomendamos que sí lo hagan. Que sí lo hagan. El mismo Google Earth, también pueden mirar. El Google Earth. Es muy fácil. Lo que tiende a suceder, y estaba pensando, mientras ustedes hablaban, que va bien, que es una paja, porque yo decía, generalmente, quienes nos dedicamos un poco más a actividades, más académicas, investigar, yo, cada vez, esto nos parece una cosa, pero imposible, no es un analfabetismo, total, que siento yo, frente a lo que ustedes mostraron, también, que cruzan con imágenes relativitarias, con fotos, no podría llorar, pero supongo que también tiene que ver con un entrenamiento. Bueno, pero ahí está, fíjense, como esto va a grabar, como a tener otros recursos humanos, o sea, tienen que ver, o sea, en el caso del director de proyectos de investigación y demás, lo que yo comentaba en el caso con Marcela F., de trabajo, digamos, con esta experiencia privada que tuvimos, es decir, esa persona, cuán receptiva es también, por ahí no necesita saber utilizar esto, pero sí saber qué potencialidad puede utilizar, porque en mi caso particular, yo trabajo en la gerencia de finanzas, entonces, imagínate, mi gerencia de gerencia de finanzas, qué idea puede tener de la vinculación espacial del sistema, no está en mí la capacidad de avivarlo, de por qué conviene, digamos, esto de la toma de decisiones, de por qué conviene, de por qué conviene hacer este cruce, porque vamos a generar tal beneficio, etcétera, de por qué conviene hacer estos temas, en ese caso, porque es una persona que no lo hago, no es mejor ir a lo que seguir, o sea, Sí, quería saber cómo llegaron los trabajadores, cuáles trabajos, por contactos, un pico, ¿tú? Algunos por contactos, y algunos por, o sea, alguien te hace contacto, pero, o sea, que no hubiese llegado a ese aviso, si no te lo avisaba alguien, nada que es un niño, digamos. Pero por lo general, siempre es una entrevista previa, ¿eh? Yo con una profesora de la carrera, por lo menos, en mi primer gran trabajo, en IGN, digamos, por también la carrera, por titulación, además, de lo que se hacía ahí, y después, que el target, también con una compañera, siempre, todo en el mismo círculo. En mi caso, en la empresa, esta ferrovia china, que dejaba a Santa Cruz, fue por una chica compañera, de la carrera, que estaba trabajando en esa empresa, le dijo que hace más de gente, le dije, mira, mucho, me voy a trabajar en el CINME, nada pasa nada, bien, yo, bueno, fue así, la verdad. Y, en la sección, no puedo decir eso. Es que es el concepto de la red social, ¿no? Esta idea de que hay, está armando un equipo, entonces, bueno, esta idea de los vínculos, de que, en mi caso particular, por ejemplo, a la empresa privada, que compartí con la C-Life, o sea, fue por un llamado, acá, en ese momento, del departamento de geografía, y después, ya la experiencia, que me empezó a cambiar un poco, fue, por una persona, que yo estaba en una pasantía, en lo que era en ese momento, la Secretaría de Transporte, en el 2009, que como estaba haciendo la tesis de investigación, necesitaban algo, para trabajar en un SIC, de transporte, y me dijeron, che, vos que estás haciendo la tesis, que evidentemente te interesa el tema de transporte, porque no te venís, fue una pasantía, y bueno, después, el camino de la vida, por otro lado, por suerte, por temas más complejos, para profundizar, para cómo aplicar más la geografía, como a uno le gusta, porque acá aprendemos, acá, acá aprendemos, y discutimos acá, acá en el aula, pero eso también, esto es parte de, entrar a estos mundillos, es como también la investigación, que es parte de un proceso, de la percepción de inquietudes, que todos compartimos, requiere habilidades, además de habilidades profesionales, habilidades sociales, que se acuerden de voz, te llamen, y armar redes, también estar atento, y eso después, también tiene que ver, también con una visión en el caso, que es decir, los cuatro hemos, más de nosotros tres, compartido experiencias en el Estado, eso tiene que ver, cuál es el Estado, que está interesado, en poder tener, su experiencia, tener información territorial, si vos querés desarrollar, buenas políticas públicas, digamos, tenés que tener información, para poder, entonces igual, una cosa es la cantidad, no es una cuestión de cantidad, sino también una cuestión de calidad, o sea bueno, en ese sentido, para hacer calidad, para tener productos de calidad, también tenés que tener gente, que te trabaje con la información, o sea, todo está, y lo mismo que una empresa privada, en su objetivo, va a tener, esto termina impactando, termina impactando, que pega por todos lados, te lo digo, es esto, vos podés tener, buenos vínculos sociales, podés estar sujeto, a los 25 millones de newsletter, pero si no hay, si no hay trabajo, no hay objetivo, no hay, no se mueve el mercado, y el Estado no tiene, no tiene visión, nada, vamos a, o sea, trabajar en porcentaje, así no sea, alguna duda, alguna, ah, una pregunta, que no dice el tiempo, obviamente, la presentación final, el Google Earth, es un sistema de información geográfica, ¿quién más? ¿por qué? ¿por qué? ¿como lo vimos? ¿como lo vimos recién? ¿quién más? ¿puedes nominar, o sea, una justificación? Para mí, o sea, no los datos, solo las imágenes, entonces, no sé si, o sea, como que la información, ¿dato o dato? vos ponés la, ponés la red de calles, es un dato, ¿no? Dato o dato, el tráfico, por ejemplo, y se marca, y lo que está, pero no sé, o sea, lo que parece que el, comparamos, o sea, comparamos Google Earth, utiliza este sistema, por ejemplo, hay un nuevo adjunto, concreto, que están dibujando, o sea, sí puedo ver el tráfico, pero Google Earth es una foto, como que es una imagen, que está acá, hay un tío por ahí, no hay nada. Es una pregunta para estudiantes, ni para profesores, ni para oradores. Google Earth, también figura, los horarios de sufre, los horarios de sufre, los horarios de sufre, digamos, la frecuencia, los dos de los mismos, los dos de los tráns, y las actuargentes, también nace, tiene un... digamos, tiene un componente GPS, pero también te ayuda a organizar el tema de las vías, de tránsito, porque tenemos programas, no hay soluciones, y dentro de esas actividades, no hay soluciones. Perfecto, dato de tránsito, de transporte. Yo te digo... pero eso es muy mouse, no hubo bien. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, también no puede decir eso. ¿Tú van a encargar datos, específicamente? Sí, con el movimiento, ya está bien, en esta actividad, se come, no le da más. Y si lo hago tanto, y... no, pero no, 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 información geográfica, un dato, ¿quién más? Quizá no podré modificar vos, acá vos podés poner los puntos que vos quieras, Google, también va, está gustando. Sobre... el software, asistú a paso, en esa voz, Google, se lo maneja, no sé, en Google. ¿Quién sí? Google se lo maneja, lo que se lo maneja de otra manera, pero un ejemplo básico, el sistema de punteo que tiene Google Earth, me permite hacer un montón de cartografía, temática, que perfectamente no necesitaría ir a un sitio directo, para poder hacerlo. Perfecto, pero ahí vemos que no digo que no se hace. Ahí, el sistema de información, él está hablando de datos y demás, nos dimos que es un sistema de información geográfica, que el perro tiene varias funciones. Para que yo les digo, por ejemplo, me llegan a sus casas, Roy, y nos mandan al campus, el índice de unidad virtual, de la infraestructura, de la red de transporte colectivo, y yo, ¿qué tal? Buenas noches. No, pues, ahora no se hace. ¿Qué me interminan? ¿No? ¿No? ¿Qué me interminan? ¿Qué me interminan? Yo les digo que el índice, construíme un índice de vulnerabilidad territorial, a través de estos datos que he comentado. No sé que en Google Earth. Entonces, empieza a ver algunas cuestiones. Yo les diría, si alguno está de acuerdo, no lo van a necesitar, yo lo veo más, digo, no hay más respuesta, no hay que caer más, pero sería más un índice, ¿no? En este caso, o sea, en función de lo que, es verdad, permite, como él decía, funciones que, no voy a reunir un sistema de información geográfica, para, yo quiero marcar, casas de empanadas, o una casa de salón, o una casa de salón, o una casa de salón. Ahora, si yo quiero hacer análisis de armar caro, no sé, decime, la demanda de esa casa de empanadas, en el que, si yo la puedo caer, Juan y Pedro, o yo, ¿cómo el construyó? ¿Cómo el verdadero? Entonces, en cambio, un sistema de información geográfica, agarra las casas de empanadas, agarra los datos de población, si quiero dividir, me incluyo los niveles, socioeconómicos, de la capa de población, del barrio de Caballito, índices de obesidad, de la población, y entonces, ahí sí, el Google Earth, no me lo permite, pero un software, como este, que estuvimos nombrando, va a ser igual. El peor sería también, porque el Google Earth, tiene la ventaja, dependiendo del país, o del ciudadano, el trabajo, que hay algunos datos, que sí puedo llegar a tener, que pueden ser, por ejemplo, datos socioeconómicos, por ejemplo, creo que en Nueva York, y en la Periféria, tiene la información, por ejemplo, sobre criminalidad, que va coloreándose, dentro del Google Earth, que se llama, tiene Buenos Aires, pero si estoy trabajando, en Nueva York, en Nueva York, pudiera perfectamente, hacerlo como Google Earth. Pero me estás hablando, siempre, de información, que ya hay, yo te da una técnica, de cómo construir, vos los datos, y más onda, claro, es información, vale, estoy de acuerdo, estamos hablando, de una técnica, de construcción, de cómo permite, y el Google Earth, en el sentido, es limitar, no está explicado, una crítica, al Google Earth, solamente sabiendo, como todo, reconociendo alcance, limitación. No es una pregunta, tampoco tiene suerte, no sé, no la voy a hablar, a mí me parece, pero es, bajo por la ley, claro, es un sistema, de información, geológico, que no hay tensión, un poco más amplia, es limitado, pero a veces, para algunas investigaciones, como las que solo he hecho yo, es, más o menos, donde hay, una mancha, de una cosa, y por acá, y hago mis manchas, y eso lo paso, por son chiles, y ya está, digo, me parece que, es como una herramienta, sobre todo, para los que sabemos, tan poco, complementaria, para producir, pases de datos, a esto, pero, de todas formas, si sirve como, cosa muy elementaria, para un, trabajo de campo, como el que vamos a hacer, la salida, tranquilamente, pueden armar, vamos. Sí, de todas maneras, un poco, sí, para cerrar la, la respuesta, digamos, ahora, en este momento, en parte, es, un poco, la reflexión, que les estamos pidiendo, que hagan, para el trabajo práctico, de acá a 15 días, lo que les comentábamos, en la primera parte, de la clase, ¿no? Que, a partir del trabajo, que ustedes hagan, con una fotografía, más o menos, aérea, y, y, el análisis, de las imágenes, de las satelitales, de las que provee, en estos programas, que, bueno, ustedes mismos, también, que tienen una reflexión, sobre todo, a qué alcance, qué limitaciones, y qué potencialidades, que encuentran, ese tipo de recursos, gráficos, ¿no? Y aparte, también, otra cosita, que, que estamos hablando, que lo que tiene Google Earth, que también software libre, ustedes, en sus tesis, en sus futuras, tesis de investigación, en sus señales de investigación, quieren poner, una imagen de Google Earth, no les van a, porque no les van a hacer, una denuncia, siempre más necesitaba, porque es un software libre, o sea, usted, si usted, yo te, le paso por afuera, digamos, el ad view, y haces un mapa, vos estás, tenés que, tenemos que, puede venir, pero no va, ni es un caso particular, o tener la licencia, para utilizar, y eso, por eso también, la importancia del Tugis, porque, impacta directamente, en la, en la, la originidad, y la organización, de la tarea. Bueno, en la materia, sistemas automáticos, de información geográfica, que se da la carrera, normalmente, a mí, usa Tugis, o la promueve, tenemos que, todo, en el Tugis. Así, un poco, bueno, para los que quieran, avanzar en este camino, ya saben, tienen la, la posibilidad, de gastar la materia, que se hace a la facultad, esta es la posibilidad, un curso de biología, extracurricular, ser autodidáctica, o, obviamente, consultar a gente, a usuarios como nosotros, que utilizamos, o sea, estos sistemas, que nos va a ir, una receta, específica, para decir, cuál es el camino, para que otro, era los más bajos, o sea, o también, que se está empezando, para que se nos acompañe, a usar, por ejemplo, si, la traducción, me parece que, se apure todo, en el Tugis, tengo una herramienta, la compra, más ahora, en el Tugis, en el Tugis, en el Tugis, en el Tugis, ¿Tú crees que esperar, porque se van a necesitar, el Tugis, o conviene ser igual? Está perfecto, pero no lo tenés como, una herramienta, inclusive, es más interesante, una herramienta, para que otra, para que el Tugis, sea mejor confesional, igualmente, después, aparte, hay un mercado, trabajo, realmente, yo no sé, actualmente, pero, por lo menos, creo que, en la geografía, hace, no mucho tiempo, había de ser, de lo serio, porque todo, se haya hecho, para los estudiantes, el programa, su patraco, empezábamos, está en hago cargo, empezamos a trabajar, y nada, uno quiere, uno también, por un lado, más allá del aprendizaje, a mí no me gustaba mucho, lo que hacíamos, por ahí, en esa empresa, pero, también, bueno, necesitábamos, también, esta plata para comer, y también para viajar, o sea, por ejemplo, entonces, es imperor, siempre pensamos, en función de, de esto, que a vos te va a permitir, te puede permitir, en función de, como ya en tus instituciones, tampoco es que, es obligación, saludable, sistema, y mejoras, bastante, si, sea, ¿Cómo vas a decir algo? para la organización, de la carrera, para el aprendizaje, que hayan cursado, hay dos materias, de sí, y capaz, si no tienen nada, de conocimiento de sí, es mucho más, o sea, es más fácil, que hagan primer elementos, de computación, y después, SAI, sobre todo, porque van a entrar capaces ahí, y van a estar muy perdidos, porque, no van a dar a la ropa, esas dos materias, que tienen un recorrido, esas dos materias, supongo, un elemento sobre el dance, en el primer cuadro del entre, y SAI, en el segundo, en el segundo, en el segundo, creo haberle ido, también, en el caso de lo que es, no nada, en el elemento de situación, no, 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 cambió, digamos, y de hecho, fue eso, el elemento de computación, en la página, se transformó, en SAI 1, y la otra en SAI 2, o sea, el plan no se pudo actualizar, pero de hecho, no hay neutralizaciones, en la forma de dar la materia, que, lo que conviene, es hacer primero el elemento, si después la otra, porque son, yo pienso que, doctor, en la ciudad, el elemento, va a estar suerte, o sea, no, va a estar como pasa, toda la materia, o sea, la materia, el cuerpo, y el universo del tema, sino que, es parte de un proceso, le da unas herramientas, todas, como pasa, pero bueno, ya siendo el, el horario, de cambio, de geórico, datos creativos, hay los que no se agarraron, los trabajos prácticos, que es como, ahí los tienen, y bueno, creo que la experiencia estuvo buena, así que bueno, aplaudamos.